Santi, Soriona, justo, justo, muy justo, pero ha hecho un señor coger la escapada y al sprint, que se te va muy bien, has ganado, Soriona. Pues nada, muchas gracias, sí, los chicos, nada, les debo la carrera a ellos porque fueron los que echaron la escapada abajo, hicieron un trabajo magnífico, todos, todos. Y nada, pues ahí se ve evidenciado el trabajo que viene haciendo todo el grupo de Eulen, todo el equipo, todo el club Gira Vida y nada, poco a poco empezamos a ver las cosas positivas. Un sprint bastante sucio, ¿no? Bueno, sí, al final la entrada era muy estrecha, llegó un sprint bastante grande, del pelotón bastante grande, entonces siempre hay mucha tensión y sí, fue un poco sucio, la verdad, pero bueno, es el ciclismo también. Vuelve a la escalería, te sienta bien, volver a ganar es maravilloso, ¿no? Hombre, pues casi, casi que yo me he hecho ciclista de carretera aquí, entonces es como mi segundo car y, joder, que es magnífico, simplemente magnífico para mí. Buenas sensaciones para lo que viene a partir de ahora. Claro, claro, las ambiciones son grandes y por lo menos romper el hielo es algo bonito, ahora alzad los brazos aquí, genial. Es que es ricasco, suerte, ¿on? Es que es ricasco. Es que es ricasco.